Muy bien, empezamos con la clase entonces Ya veo que aparte de sus dos compañeras Que es Vanessa Y que es a la vez que la chiquita enfermita Que es este... Nicole No, Nicole me dice que tengo en mi celular No carga mi laptop, ya, Nicole Vanessa me dice que está que hace sus artes culinarias Y una capitada enferma, Yadira Ay, Yadira Nicole y Vanessa me dicen que no pueden prender su cámara Ya, aparte de Nicole, Yadira y Vanessa El resto me tiene que prender la cámara A mí me sale un error, Sebastián Ya, le sale error de cámara No reconoce la laptop, ya, muy bien A los demás Ya va bajando, ya Ya en cuatro están diciendo que su cámara está fea O sea, de diez Ya tenemos seis alumnos que pueden prender su cámara De los seis Ni en visto Perdón que estoy abriendo mis dedos A ver que se me hace chupete el dedo Ni en visto me dejan los seis Ya, muy bien Vamos a empezar entonces Con la clase de hoy Ya que nadie me prende Ya Pero está grabado Para que vean como es que Suelen dejarme en visto Ahí está muy bien Este, Irving Gracias a Irving Como siempre El aprecio se valora Ah, Nicole también Gracias, Nicole Gracias, Nicole Te voy a encoger esto acá ¿Dónde está? Oye, esto Ustedes son de cuarto año secundario, ¿no? Acá está Oye, toca el sustantivo Muy bien Vamos a compartir acá Ahora es Irving y Nicole A ver, se aprecia Se aprecia mucho Empezar entonces con el tema De el sustantivo ¿Sí? Muy bien ¿Qué es el sustantivo, profesor? Bueno, es un tema también Recurrente en ustedes Lo han visto desde el primer año secundaria Así que no creo que tengas Este, ninguna dificultad Para poder entender Y saber estos temas, ¿no? Eh, obviamente El sustantivo tiene tres tipos de definiciones Tomando en cuenta Si es en sentido semántico Morfológico O sintáctico En un sentido semántico El sustantivo se Define como Que es la palabra Con la que nombramos A los seres Cucosas Materiales O inmateriales Asumiéndolos como Independientes En otra palabra Es la definición Que tú conoces Desde primaria, ¿no? Que se entiende La persona Animal O cosa Que se menciona Dentro de una oración ¿No? Si recordaste Esa definición ¿No? Esa es una definición semántica ¿Ya? La definición morfológica Está compuesta Por el eczema Y generalmente Los morfemas De género Y de número O sea que el sustantivo Tiene morfemas de género Y morfemas de número La técnica del género Y el número Dentro de una oración ¿No? Y el sintáctico Es el núcleo Del sintagma dominal Cuando te hablan Del núcleo Del sintagma dominal Se refiere A que es Núcleo del sujeto ¿Sí? Núcleo del sujeto Por ejemplo La niña estudiosa Ha llegado Si analizamos En este caso Obviamente Estudiosa Sería el predicado De acá a acá Perdón Estudiosa Era verbo De acá a acá Es el predicado Y la niña Sería sujeto ¿No es así? Ya Por eso La niña Es sujeto Ya Eh Tenemos Niña Sería sustantivo Porque es la persona Animal o cosa De quien se menciona Dentro de una oración ¿A quien se menciona Dentro de una oración? La niña Entonces la niña Tomando en cuenta El sentido O definición semántica Sería la niña Definición morfológica Compuesta por Lexema Bueno Fue más de género El número Ya Muy bien Tiene un lexema Sí Sería Niin Ese es el lexema O también llamador Laís La A te indica ¿Qué cosa? El género de la niña ¿Qué es género femenino? Te indica tener el número ¿Singular o plural? Singular ¿De acuerdo? Te indica Entonces la definición morfológica Cumple Sintáctica Es el núcleo Sintama nominal Como esto es sujeto Obviamente Núcleo del sujeto Será siempre sustantivo O sea que Núcleo del sujeto Ni Las tres definiciones Se están aplicando En esta oración Hasta acá ¿Entendiste? ¿Sí? ¿O no? Fácil No creo que tengan Ningún tipo de Dificultad O complicidad Para que puedan Responder Estas preguntas Muy bien Partamos Al siguiente aspecto Ah no Perdón Bueno Voy a seguir Haciendo el primero Muy bien Ahora ¿Cómo se clasifica O cómo se Dividen los tipos De sustantivos? Para eso tenemos tipos No Clases Primera clase Por su naturaleza Por su naturaleza Tenemos dos tipos De sustantivos Los concretos Y los abstractos Concretos Son aquellos Que se refieren A seres de la naturaleza Por ejemplo Este Novia Golpe Aire No sé yo ¿No? Aquello que tú puedes sentir Percatarte por tus sentidos ¿No? Puedes coger Puedes ver Puedes este Tocarlo Puedes este Visualizarlo Abstractos Son aquellas Que solo existen En nuestra mente ¿De acuerdo? No lo puedes tú medir Por ningún tipo No puedes tocarlo Sentirlo Verlo Nada Por ejemplo El amor Si la chica te dice Por ejemplo A ver Muéstrame tu amor Quiero ver Qué tan grande Es tu amor Hacia mí Vas a poder sacarte Que te vas a sacar El corazón No pues El amor es algo abstracto ¿Te das cuenta? ¿No? El odio Una chica te dice Te odio A ver Muéstrame tu odio No hay No hay forma Es abstracto La soledad también ¿No? La soledad también Muy bien Por su extensión Tenemos dos tipos también ¿No? O dos bloques Primero los comunes Y los propios Entonces los comunes Son aquellos que se emplean Para nombrar a los seres En forma general Por ejemplo País Novia Jugador Forma general Jugador me refiero A jugador de fútbol No a los jugadorazos ¿Ah? Como a tu ex Tranquilo A los propios Me refiero a aquellos Que se emplean Para indicar A un solo ser Por ejemplo María Perú Paolo Guerrero ¿No? ¿No? ¿Sí? Entonces acá En forma general Y acá en forma individual ¿Sí? Comunes y propios Otro subgrupo Tenemos a los Individuales Y colectivos Individuales Por ejemplo Que menciona A un solo ser Unitario Como abejita Cerdo Perro Y colectivo Cuando ella forma Un conjunto Enjambre Piara Jauría Tomando en cuenta Que estas palabras Siempre se encuentran En singular Y no en plural Van a formar Van a significar O van a Aglomerar A un conjunto De animales ¿No? Por su origen Tenemos a los primitivos Y derivados Primitivos Son aquellos Que derivan De otras palabras Por ejemplo Leche Pan Casa No derivan De ningún otro tipo En cambio Los derivados Derivan De otras palabras Por ejemplo De leche Lechería Lechería Deriva De la palabra Leche Panecillo Deriva De la palabra Pan Casona Deriva De la palabra Casa ¿Si? Entonces primitivos Derivados Por su estructura Tenemos los simples y los compuestos Los simples Están formados Por una sola raíz De acuerdo De acuerdo a una sola raíz Por ejemplo Uñas Sol Punta Compuesto Formado por dos O más raíces ¿No? Por ejemplo Corta uña Girasol Sacapunta ¿Qué quiere decir eso? O sea Son dos palabras Funcionadas de una sola ¿No? Corta uña Viene de dos palabras Cortar más uña Corta uña ¿No? Girasol De girar más sol Girasol Sacapunta De sacar más punta Sacapunta ¿No? Son dos raíces Que se funcionan En una sola palabra ¿Hasta acá Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿En qué tú? ¿Algo? Muy bien No hay Hasta acá hay hayito No hay profesor Muy bien Yadira me dice No Muy bien Excelente Ya que no hay duda Sigamos entonces Los accidentes Del sustantivo El género El sustantivo Tiene género Pero vuelves Tiene las preguntas Te piden eso ya Acá entre otros ejercicios Tienes géneros De sustantivos No se ven acá No olvido A abrir tu libro Esta parte no es ¿No? No sé que estés viendo Esta parte Si me muero Muy bien A situación Ya hicimos También ya me muero Ya está A ver A ver Te pide Este Pero es bueno Que sepas ¿Ah? A ver Te lo voy a decir Ya Te voy a decir Que soy bueno Entonces tenemos Este El género Doble forma Palabras que cambian Al sufijo ¿Ya? O sea Estos son sustantivos Que cambian El sufijo Para formar O para indicarte El género O diferenciar Los géneros Por ejemplo Actor Actriz Te das cuenta La raíz se mantiene Y lo que cambia Es el sufijo ¿No? Actor Actriz Héroe Heroína Heroína de mujer Valiente No de la otra cosa Ya por si acaso Poeta Poetiza ¿Ya? Alcalde Alcaldesa León León Si te das cuenta La raíz se mantiene Lo único que cambia Es el sufijo De la raíz ¿No? Para indicarte El doble género Epiceno Palabras que se agregan Al adjetivo Macho Hembra Por ejemplo El cóndor macho El cóndor hembra ¿No? Para indicarte El género De cada sustantivo Se le agrega El término Macho Hembra ¿No? El cóndor macho El cóndor hembra La jirafa macho La jirafa hembra ¿No? Ahí no existe Jirafa Jirafo ¿No? Ahí no existe Por eso ¿No? Común de dos El género de la palabra Es indicado por el artículo O sea, el artículo Te va a indicar Si es género masculino O femenino Más no la palabra Por ejemplo El espía La espía El atleta La atleta ¿Ves? El artículo Va a cambiar Dependiendo De El género Al cual tú Te estás refiriendo ¿Sí? Muy bien Ahí hermanos Mouse Ya la sé Ah Heteronómicos Cambian Por un distinto Lexema O sea La raíz cambia Por ejemplo Toro Vaca Hombre Mujer Caballo Yegua ¿De acuerdo? Este es el sentido Del género Género gramatical Una sola forma La palabra Que no presenta La oposición Más culino Femenino O sea No tiene La oposición O sea Para los dos Funciona ¿De acuerdo? Funciona tanto para el hombre Como para la mujer Por ejemplo La mesa Mesa Simplemente es la mesa No El meso No, no, no No existe La mesa y punto Ahí quedó Ahí murió La silla La calle El piso El cabello El cielo Son palabras De una sola forma O sea Esa forma es la única Que se escribe O bien masculino O bien en femenino No tiene su opuesto Por ejemplo La mesa es en femenino No tiene su opuesto En general masculino El mesa El meso ¿No es cierto? No existe Solo tiene un solo género La silla ¿No? No hace el sillo ¿Te das cuenta? La cielo O la siela No, no No existe Ambiguo Cambian de género Mediante el empleo Del artículo Pero no cambia Su significado O sea Pueden cambiar De género a palabra Pero la palabra en sí No cambia el significado Para nada Por ejemplo Decirte el mar O la mar Es lo mismo Me sigo refiriendo Al mar Al océano Yo digo El azúcar O la azúcar Sigue siendo azúcar A lo que me estoy refiriendo O sea No cambia el significado De la palabra Por más que yo le cambie el artículo No va a cambiar El significado De la palabra El tisne o la tisnes Me sigo refiriendo A lo yin El margen o la margen La tilde o el tilde Me sigo refiriendo A lo mismo Pero si yo Me Pero si El sustantivo Cambiaría Ahí sería No sería ambivo Sería distinguiendo Porque el significado Sí va a cambiar Si yo le altero O le cambio El artículo Por ejemplo El doblez Y la doblez ¿Será lo mismo? No Si yo digo El doblez Me refiero Al pliegue Que tiene su pantalón En tu camisa Pero si yo digo La doblez La doblez Ya se refiere A la hipocresía De las personas Te das cuenta O sea Ya no me refiero En este caso A este Al pliegue De tu ropa Ya cambió El significado Entonces estos son distinguentes Porque si yo le cambio El artículo Cambio el significado Total de la palabra Por ejemplo El corte La corte El corte Yo me refiero A la cantidad De tela Que voy a cortar O que voy a En este caso Dividir Pero si yo te menciono La corte La corte Ya no es cantidad De tela Se refiero Al tribunal De justicia ¿Ves cómo cambia El significado De la palabra Con el simple Encho de cambiarle El artículo Por ello Este tipo de palabras Se llaman Distinguendo A la diferencia Del ambiguo Que el ambiguo Por más que tú Le cambies El artículo Me sigo refiriendo A lo mismo Entonces no confundir El ambiguo Con el distinguen ¿Sí? Hasta acá ¿Alguna pregunta? ¿La duda? Porque yo tengo preguntas ¿Por qué me ha apagado La cámara? Tengo preguntas Por eso Muy bien Gracias Fabio Por prender tu cámara Esto Vanesa dice No Esto debe ser Muy difícil ¿Qué? Esto debe ser Muy difícil Para personas Que intentan Hablar español Claro Exacto Y es igual Que nosotros Cuando aprendemos E intentamos Aprender a hablar Otro idioma Por ejemplo Inglés Aprendiendo Las conjugaciones Verbales Del inglés Eso es una pesadilla ¿No? Pero tienes que hacerlo Pues no Obviamente A mí Si me traumé Cuando llegué A conjugaciones Verbales Del inglés Así Me dio chucaca ¿No? Pero poco a poco Tienes que Aprenderlo ¿No? Claro Igual que las personas Igual que nosotros Sufrimos Por aprender inglés Los de otros idiomas Los que saben Otros idiomas Los de otros países Perdón También Les dificulta Hablar español Más aún Más aún Que tú Que a ellos Les enseñan Por ejemplo Hablar Este Decir Este Se llama Profesor Esto se llama Servicios higiénicos ¿No? Para cuando Lleguen a Lima Y hablen contigo Les llamas Profes Se llama Ñoba Baño O sea Ahí se Se escuadra El pobre El pobre Este Turista Porque tú Expresas Otras palabras Que a él No le han enseñado Y no te entiende Nada Igualito Profes Le apagué Porque no me veo Muy bien La pantalla Porque estoy En mi cel Disculpe Ay Nicole ¿Cuánto no? La vanidad Hecha mujer Porque no te Toda mujer Se ve bonita Ya No Yo dije Que no veía La pantalla Ah No veía La pantalla Yo pensé que Te refiería A que no te veían Bien en la pantalla Que no te veías Bonita O algo así Y yo digo Toda mujer Se ve bonita O sea Pensé que era Por la vanidad De no verte bien El rostro Que se yo Disculpe 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 Yo entendí eso Disculpe Yo sé que Tú no eres Validosa Muy bien Entonces Pasamos a lo último Formación de plural ¿No? ¿Cómo es que se van a formar Los plurales En los sustantivos? Vamos a hacer Un pequeño zoom Muy bien Hay sustantivos Que solo existen En plural ¿No? O sea El sustantivo Tú no puedes Ponerle en singular Porque son así Ya Por ejemplo Exequias Nupcias Creces Catacumbas Por más que la relación Esté en singular Estas palabras Se van a escribir En plural siempre ¿Ya? Preces Añicos Siempre se van a escribir En singular Víveres ¿No? No existe Por ejemplo En singular Víveres ¿No? Víver No va a ser No No existe Sustantivos Que no tienen plural O sea Que no lo puedes Cambiar en plural Por ejemplo Caos Inmortalidad Apocalipsis Nada Y fe No lo puedes Cambiar en plural No vas a decir feces ¿No? Yo tengo muchas feces No Mucha fe Punto ¿No? Por más que la relación Te exija No lo puedes Cambiar en plural Cierto sustantivo Compuesto Forman su plural Modificando dos elementos ¿No? Por ejemplo Este Sacapune Este Casa Quinta Gentil hombre ¿No? Por ejemplo Si tú lo quieres Cambiar al plural En este caso Con palabras compuestas Las dos palabras Lo tienes que pluralizar Por ejemplo En casa quinta En plural Sería casas Quintas ¿No? Gentil hombre Gentiles Hombres ¿Ves? Estas son palabras Que tú tienes que Para cambiar el plural Tienes que modificar Las dos palabras ¿No? O sea Pasar a las dos palabras Compuestas Pasar a ese plural Algunos sustantivos Compuestos Modifican el primer elemento O sea Hay algunos Que ya no tienes Que cambiar A los dos Solamente al primero Y ya no al segundo Por ejemplo Cualquiera Cualesquiera Yo no puedo decir Cualesquieras ¿No? No es Cualesquiera Quien quiera Quienes quiera Hijo largo Hijos largo ¿No? Y por último Las palabras compuestas Forman generalmente Su plural En el segundo elemento Si ya no en el primero Ahora en el segundo ¿No? Por ejemplo Agua fuerte Agua fuertes ¿No? Boca Boca calle Boca calles Para nuestro Para nuestros Salvo conductos Salvo conductos ¿Estás cuenta? Entonces Hay palabras Que se va a Pasar a plural Compuestas ¿No? Que Se tienen que pasar De las dos palabras A plural O hay Otras Que se pasan Somente de la primera Y no de la segunda Y hay otras Que solamente se pasan La segunda Más No de la primera Para pasarlo Al plural ¿Sí? Es un plus Que te doy Para que te puedas Saber Y conocer Este tipo De Formas De De sacar De ver Los plurales De un sustantivo Hasta aquí Jóvenes ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Una inquietud? ¿Algo? ¿Entendieron todo? Yadira dice Que entendió todo ¿Quién me dirá? Flavio Perdón Fabio Fabio ¿No? Fabio ¿Quién me dirá? Irving Ninguno Por mi parte Dice Andy Muy bien ¿Quién me dirá? Negi Javier Nicole Yadira Yadira me respondió Perdón Yadira me dijo que no ¿Quién me dirá? Este Su gemela de Nicole Nicole Gutiérrez Nicole sí me dice Si entendí profesor Nicole Castro me dice Que se entendió Su gemela Su hermana Su adú Nicole Gutiérrez No me dice nada Asumo que se entendió Igual que su hermana Fernanda Sebastián Gabriela Daniel Daniel Muy bien Me dice que se entendieron Ahorita me dice Si profesor Entendí Todito Está fácil Cha cada 20 Entonces ya que han entendido Pasamos a tu ficha ¿Sí? A tus hojitas De acá que tienes Tú acá Vamos a pasar A ver Te voy a compartir Tu pantalla La pantalla Acá está la hojita Vamos a responder Esto en forma calmada ¿Sí? Tranquilos Hay tiempo Así que no te preocupes No te desesperes Vamos a hacerlo tranquilitos ¿Ya? Dice Escribe verdadero o falso Si la palabra subrayada Son sustantivos o no O sea Vas a decirme tú Si es o no sustantivo Si es sustantivo Lo colocamos verdadero Y si no es Colocamos falso ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien Obviamente las palabras Subrayadas Si son o no son Bueno Dice Ellos estaban muy contentos Con aquel paseo Por la selva La palabra estaba Y paseo ¿Serán sustantivos? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Dice que las dos palabras Que han subrayado Son sustantivos ¿Será verdad? ¿Será mentira? Por eso no se puede Muy difícil Muy tranca Nos vamos al siguiente ejercicio Nos rendimos Ya para aquella Nicole Castro Que le indica Me dice falso Muy bien Excelente Es falso Pues Porque si bien es cierto Pues son Estaba Y paseo No son sustantivos Pues este Estaban Ellos estaban muy contentos Sería verbo ¿No? Verbo No sería sustantivo Pues es una acción Muy bien Todos los viajantes Se sentían muy entusiasmados Con la aventura La palabra todos Y la palabra aventura ¿Será sustantivo? ¿Verdadero o falso? La palabra todos Los viajantes Se sentían muy entusiasmados Con la aventura Falso Me dice Nicole Si bien es cierto Aventura Y todos ¿No? Esta puede Puedo aceptar Pero esta no ¿No? Porque esta sería ya Este Estativo en sí No todos Sería falso Muy bien Nicola Muy bien La única que no me dejen visto Qué malo Era un día en verdad Muy espléndido Y no había nubes En el cielo ¿Será sustantivo La palabra día Nubes Y cielo? ¿Será verdad? ¿Será falso? Muy bien Yadier me dice que sí Nicole Lo reafirma Excelente Muy bien Cielo Nubes Y día Son sustantivos ¿No? Muy bien Excelente Sin embargo Las copas De los árboles Gigantes Cortaban El firmamento La palabra Copas Árboles Y Firmamento ¿Será sustantivo? Nicole dice que sí O creo que no Esta es la pasada ¿No? Sí ¿Será verdadero o no? Yo creo que es la pasada Del día ¿No? Dicieron Copas Árboles Y Firmamento ¿Será sustantivo? Dice Irving ¿Será verdadero o no? Nicole y Nicole se han quedado mudas Muy tranca Irving Dices Falso o verdadero Falso Dice Irving Falso Creo Nicole Dice Veamos Árboles Sustantivo Obviamente Que sí Pues no No voy a decir Que no Porque me muero Copas Las copas También ¿No? Sin embargo Las copas ¿Qué se refiere con copas? Copas Que brindas No Se refiere A la parte De la punta De un árbol ¿No? Si La punta de un árbol ¿De acuerdo? La parte de acá está un árbol Y esta es la copa ¿No? Esta es la copa ¿No? La parte de arriba De un árbol Las copas De los árboles No Árboles Es sustantivo Gigantes Cortaban el firmamento Y cuando te hablas Y cuando te hablas De firmamento ¿A qué se refiere con firmamento? ¿Qué es el firmamento? Puede ser el cielo Puede ser la parte de De la eternidad ¿No? Esto se puede ser Te puedo considerar Como un santivo Este también Pero este no Por ende Esto es Fals Simplemente por uno Por uno Muy bien Aún así El cielo era azul Y extraños pájaros Volaban alrededor Muy bien Nicol Ya con seguridad Con firmeza Me dice Verdadero Y eso es muy bien Verdadero ¿No? Creo que es más fácil ¿No? Azul Color Cielo Y pájaros ¿No? Sorpresivamente Aún al herido Nació De algún lugar De las cercanías La palabra Al herido Lugar Y cercanías Serán sustantivos Muy bien Nicol Falso De toda falsedad ¿No? Falso De toda falsedad Falsa Como él ¿No? Falso Como el ex Muy bien ¿Ah? O sea Nicol Sabe reconocer Los falsos Excelente Con unos Traumas Seguramente Golpes De la vida Veamos Pájaros Pájaros Varios de nosotros Nos entre Nos estremecimos Y nos miramos Confundidos La palabra Nosotros O el término Nosotros ¿Será su nativo? Es un pronombre F de falso F de falso Dice Yadira Falso Creo Nosotros No es un nativo Es un pronombre A ver Vamos a ver Varios de nosotros Nos estremecimos Y nos miramos Confundidos Que nos miramos Confundidos Que nos estremecimos Nos estremecimos Y nos miramos Confundidos Vale Nosotros ¿No? Sería sujeto Varios De nosotros Varios Sería Varias No Solo esto No Falso Falso De toda falsedad Había un guía A quien Todos lo respetaban Y los muchachos Lo buscaron A ver La palabra guía Y la palabra muchachos ¿Serán sustantivos? La palabra guía Y la palabra muchachos ¿Serán sustantivos? Sí Me dice Javier ¿Sí? ¿O me pongo? Ah ya Me pongo una B Verdadero Muy bien Lo extraño Era en realidad Que aquel líder Precisamente No apareció El término es Extraño Y líder ¿Serán sustantivos? Extraño Y líder ¿Serán sustantivos? En Nicolm Hice falso Falso Veamos Extraño ¿Qué es extraño? Extraño Era El término es Extraño El líder Aquel líder Se refiere Una persona ¿No? Una persona ¿Ya? Y extraño ¿Será sustantivo? ¿Recuerda que Ex líder Se refiere A una persona? No No Muy bien Entonces por ende Sería Falso Muy bien Falsa Falsa De toda falsedad ¿No? Muy bien Muy bien Pregunta 2 Esto lo hacemos Con la pregunta 1 Pregunta 2 El sustantivo No deriva De ningún otro sustantivo ¿Qué definición De ellas Diría que no deriva De otro sustantivo? ¿Qué sustantivo No deriva De otro? ¿Sería el derivado El compuesto El simple El individual O el primitivo? ¿Qué sustantivo No deriva De otro? Vanessa Mice El primitivo ¿Qué sustantivo ¿Será verdad Vanessa? Perdón Vanesa no es Sí Vanesa Mi allí también Me dice Primitivo Muy bien Entonces acá Sería El Primitivo Pues el primitivo No deriva De otro El primitivo Soluje el derivado Muy bien Excelente Entonces el primitivo No deriva De otro sustantivo Muy bien Excelente Elija la opción Que contenga Un sustantivo De género Epiceno ¿Cuál De ellas Es Epiceno? La cometa Voló muy alto Nuestra hora Ha llegado La jirafa Hebre está enferma El comerciante Llegó Presuroso O nuestro deber Es estudiar Nicole Castro Inteligente La chiquita Dice que es la C Muy bien ¿No? Muy también Muy bien Y allí también Apoya a su compañera Y obviamente La respuesta es la C Pues no Claro Muy bien Muy bien Ojo del con Muy bien Muy bien Vamos a ver entonces Perdón Vamos a borrar esto Porque Para bajar ¿No? Es un sustantivo De género Distinguiendo Vamos a ponerlo Esto acá Ya Para tener mayor comodidad Para poder responder Ya Ahora sí Es un sustantivo De género Distinguiendo ¿Cuál de ellas Se da distinguiendo? El corte Era lo último De la moda El artista Fue premiado Un pelotón Corrió velozmente El magisterio Se declaró En huelga O el alumnado Dará examen ¿Cuál de ellas Es un sustantivo De género Distinguiendo? A esa vez me dice Pues ok De género Distinguiendo Me muero ¿Recuerdan lo que dije? ¿Recuerdan las clases? La A Me dice Nicole Vanesa Este Vanesa Me dice la A Muy bien Claro El corte O la corte ¿No? Muy bien Excelente Género Distinguiendo Sería la A El corte Que es diferente Decir la corte ¿No? O sea Los género Distinguiendo Son aquellas Que Si tú le cambias El artículo Cambia su significado ¿No? Recordarás eso Recordarás ¿No? ¿Sí? Si recuerdas ¿No? Muy bien Si creo que Si recordarás Debes que El artículo Que se me ha movido Esto Ahí no estás Ya la sé Ya la ubiqué Cinco Marca la tentativa Que no tenga sustantivo ¿Cuál de ellas No tiene sustantivo? Será A fin de la batalla Y muerto El combatiente Vino hacia él Un hombre Y le dijo No mueras Te amo tanto Pero el cadáver Ahí Siguió muriendo La A No tiene sustantivo La A Nicole Castro Me dice que La A No tiene sustantivo O sea Al fin De la batalla No hay sustantivo Ahí Nicole Castro Me dice No Hola No Tienes que decirte Yadira me dice Que es la D ¿Se me equivoco? Y tú me has dicho Que es también la D ¿No? Ah no Tú me has dicho Que es la A O la D Ahí La A O la D La D No es Ya Nicole Para que no tengas dudas ¿Por qué? Porque aquí dice Te amo El amor No De te amo El amor Es un sustantivo Abstracto Recuerda que es una emoción Un sentimiento O sea Ahí hay sustantivo Así que la D Si tiene Te están pidiendo La que no tenga ¿Cuál de ellas no tiene? La E tampoco es Porque dice cadáver Cadáver es un sustantivo Por ende no es Se queda entre la A La B Y la C ¿Vale? Nicole Javier me dice La E O la C Decirte Pues yo te he dicho Que la E No puede ser Porque La E está ¿Dije la E? La E dije no Porque está el tema Te amo Te amo Azu ¿Quién me ha puesto Todo ese Me muero Javier Allá Azu Fúrase Vino Hacia él Un hombre Hombre No es sustantivo Hombre Mujer Niño Niña ¿Si o no? Si ¿Cómo no va a ser Sustantivo? Dice que no tiene Dice por champón La viola La E También puede ser En la E Es cadáver El cadáver El término cadáver Es sustantivo Por eso también no es Se queda la B O la A Dice mujer Nicole Dice la B O la A Dice Javier Ya fue la vida El rol en la Matrix De Javier Nicole dice la B La B Ah ya Nicole ya se decidió Ya Yadira Yadira dice la A O sea hay una pelea Pokémon Acá entre Yadira y Nicole Porque Yadira me dice la B Y No perdón Yadira dice la A Y Nicole me dice la B Y parece que Javier ya Ya no quiere Saler de la vida Porque ya la Matrix Pelea de Metapox A ver No salga alguien Chica a favor No quiero que se marquen En la cara Ya saben que Ustedes Su rostro Ustedes No puede ser tocado Si no No van a poner su cámara Si no es la próxima clase A ver Al fin de la batalla La pregunta es Batalla Y Muerto Son Sustantivos O no No ¿Qué dices? Batalla Y muerto Una de ellas dos No es sustantivo Batalla No es Muy bien Excelente Entonces batalla No es Acá el sustantivo No Por ende Respuesta Avión Y la B Si es Comienza le dije la A Ya eh Pues tiene que estar segura Por eso Estamos analizando Para que ustedes se den cuenta Muy bien Se me ha dicho la A Excelente Entonces ¿Quién ganó? Ganó Yadira creo ¿No? Yadira ganó Me muero Yadira ganó Te ganó Un araña Por una uña Te ganó Te ganó No Te ganó Te ganó Ni por un chico Se pelean ¿No? No creo Que se ven un chico Hueco Se pelean Ustedes Powerpoint ¿Cuál de ellas no tiene Ilocución? No se pide Que es la Ilocución Se activa Al pie del acantilado Me dice Nicole Linda me dice La A Será el fin de los ingenios Será el cisne de Mantua Será de vez en cuando O será el virre de su Favorita El virre y su favorita La A No Es Es el nicón más indeciso Por ahí chico ¿Cómo lo tendrá el chico? Leí mal A ver Al pie del acantilado El fénix de los ingenios El cisne de Mantua De vez en cuando Y el virre y su favorita ¿Qué alternativa no tiene Locución sustantiva? Díganme Díganme Ahora sí se dice Por la B El fénix de los ingenios ¿Qué dicen chicas? Nicole Me dice La B Ya se hizo por la B El fénix de los ingenios ¿Qué dicen el resto? Yadida me dice 6B También ella reafirma Ya no peleé Con su compañera Ahora ella también Le afirma Que es la B Apoya Tane la mano Junto con Nicole Acá está Yanira Y acá está Nicole ¿No? Las dos de la manita Unidas Como hermanas Así Y la respuesta es Bebito Pues muy bien Bebito Bebito Yo te pienso Dejar Yo te pienso Dejar Lo que es La pregunta Número 7 Y la pregunta Número 8 Para ti Como tarea Mira dos preguntitas Nada más Fielamente ¿Cuántos sustantivos Concretos Y abstractos Hay en el efectivo En el efectivo En el efectivo En el entendón O sea En esta oración De acá ¿Cuántos sustantivos Abstractos Y concretos Hay? Por mí Se va La sociedad Doliente Por mí Se va El eterno Tormento Por mí Se va Tras La maldita Gente La justicia Mi autor Movió Severo Me hicieron El poder Que a todo Alcanza ¿No? Acá la pregunta Es ¿Cuántos sustantivos Concretos Y abstractos Hay? ¿No? Lo vas a Tú Lo vas a Tú Este Vas a Dos cosas Uno Con tu Lapicerito Ya Ya sea Rojo O color O resaltador Como tú quieras Me vas a Resaltar Por ejemplo Para mí Esto es Este Abstracto Este es Concreto Así ¿No? Así Vas a Marcar O si quieres Concreto Y abstracto De diferente Colores Bueno Por eso Este Lo de rojo Es concreto Lo de amarillo Es abstracto ¿No? Y así Me vas a Hacer ¿De acuerdo? Y luego Cuentas Y marcas Por eso son Cuatro Tres Así ¿No? Está Suficiente Así Para saber Yo ¿Ya? Te has Chambiado Que no has Marcado El champazo Y en el Abajo Te pide Por ejemplo Es Un sustantivo Que tiene Género De Forma Fija Y facilito Solamente Tienes que Decime Cual De Ellas Es Sustantivo Que Tiene Forma Fija Punto Final Directamente Explicado Y en clase Pues no Está en tu PPT Dos Preguntas Fieras Para ti Con mucho Cariño Con mucho Amor Facilito Ni para que Me digas Este Profesor Mucha Tarea Profesor Me desmayo Porque yo Recuerdo Se me ha pasado No te deje Tarea ¿No? O si te deje Ah Deje Muchos ejercicios ¿No? Amorito ¿No? También Este Ya te mandé También La respuesta De tu Tarea También En primer lugar Voy a agradecer A los que han Enviado La tarea Que son Herera Que son Guerera Guerla Perdón Herera Guerla Gutiérrez Mariño Castro Nicole Gracias Hijita Castro Sevilla Francesca Nicole Reyes Suyón Y también Por último Apasatoles Que son Los que han Enviado Su Tarea ¿No? Eh Nicole Este Ah Nicole Castro Si no Estás ¿No? Nicole Castro Así Estás Si Pensé Que no Te había Visto Nicole Castro Este Y No Ellos Gracias Por Enviar Su Tarea Gracias Por Ser Reposables El Resto No Se Por Envían No Que Que No Es Así Que Ahí Te voy A Poner En Whatsapp Voy A 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 Bien Algún Día Enviar Muy Bien Entonces Voy a Comenzar Colocar En Tu Plataforma La Tarea De Hoy Para Que Lo Tengas Ahí Y No Me Puesto Nada No Hay Nada Se Pregunta De Tus Ejercicios De Clase La Pregunta 7 Y 8 Obviamente Le puedes Tomar Foto Y Me Envías Bueno Obviamente Todo Es En La Plataforma Inicio Va Ser Hoy El Cierre Va A Ser El Lunes A Las 12 Ya Tienes 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 12 Realizar Las Preguntas 7 Y 8 De Los Ejercicios Propuestos Del Tema De Sustantivo Ya No es Sustantivo Ya Estoy Silente Espero que Me No veo Muy bien Entonces la tarea Está publicada Tarea publicada Ya ves Mira No te he dejado Desde 18 No te he dejado Tarea Te he dejado La tarea Ahí Son dos Preguntitas Que nada más Tienes que hacer Así que es Súper Mega Fácil No creo Que tengas Ningún Problema Ningún Este Dificultad O Ningún Este A no ser Que tengas Una Pregunta Que Quieras Decir Ninguna Pregunta Que Un Tarea